Te presento la tarifa única nacional del CEL. Es única porque con la misma tarifa puedes hablar desde cualquier parte del país sin costo de roaming ni de larga distancia. Es única porque cada llamada es como una llamada local. Y es única porque estés donde estés, todas las llamadas te cuestan lo mismo. La tarifa única nacional del CEL es única.